La humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros. ¿Qué cosa es todo para nosotros? La humanidad del Hijo de Dios es el eslabón de oro que une nuestras almas a Cristo y a través de Cristo nos une con Dios. Imagínense cuán importante la humanidad de Cristo. Es el eslabón que une a la raza humana con Cristo y a Cristo con el Padre Celestial. Esto debe ser nuestro estudio constante. ¿Qué es lo que debiéramos estar estudiando? La humanidad de Jesús. Cristo fue un hombre real. Dio pruebas de su humanidad haciéndose hombre. Sin embargo era también Dios. Era Dios en la carne. Debemos acercarnos a este estudio con la humildad de un aprendiz. Con corazón contrito. Debemos entrar a él descalzos. El estudio de la encarnación de Cristo es un campo fructífero que dará grandes dividendos al investigador que cava profundo en la verdad escondida. Así que hermanos si la humanidad de Cristo es tan importante tiene que ser parte del mensaje de los tres ángeles. Y lo es. Cuando usted estudia la serie de sermones que predicó el pastor Wagoner y el pastor Jones en esa reunión en 1888 usted descubre la importancia que se le dio en esa presentación a la naturaleza humana de Cristo. Hoy en día hay bastante confusión con respecto a esto dentro de nuestra iglesia. Hay los que dicen que Cristo tomó la naturaleza de Adán después del pecado. No hace falta que estudiemos los términos teológicos de esto porque son un poquito difíciles. Esa posición se llama la posición post-lapsaria que dice que Cristo tomó la naturaleza humana de Adán después de que había pecado. O sea, Jesús se hizo hombre con una naturaleza pecadora igual que la de Adán. Hay otra posición que dice que Cristo tomó la naturaleza de Adán antes de su caída. Cuando Adán no tenía pecado todavía y que así vino Cristo con una naturaleza humana sin pecado. Esa posición se llama pre-lapsaria. Y hay varias otras variaciones de esas dos interpretaciones. ¿Por qué es importante esto en el tema de la justificación por la fe? Nosotros vimos que si Cristo no hubiera sido pleno hombre no hubiera podido pagar por la deuda del hombre. Por eso se hizo carne para poder pagar por el hombre su pecado y su deuda. pero cuando un hombre toma el lugar de otro hombre un ser creado solamente puede pagar la deuda por otro ser creado. Ojo por ojo diente por diente vida por vida. Si Cristo solamente hubiera sido hombre y hubiera vivido una vida perfecta como lo hizo y nunca hubiera pecado como nunca pecó pero solamente hubiera sido hombre podría haber muerto solamente por otro hombre. Por eso tenía que ser Dios porque solamente el creador vale por todas las criaturas creadas por eso era muy importante que él fuera al mismo tiempo hombre y al mismo tiempo Dios como Dios daba su vida por el hombre pero como como hombre pagaba la deuda que el hombre había contraído al pecar pero porque es importante su naturaleza porque él vino no solamente a morir sino a vivir como hombre para entender lo que es el pecado por eso se hizo hombre y para demostrar que aún en medio de un mundo pecador se puede vivir una vida perfecta de obediencia a Dios sin pecar si él hubiera sido diferente a nosotros podría haber él demostrado eso ok eso es lo que vamos a estudiar ahora resulta que el pastor Wagoner y Jones le dieron mucho énfasis a este tema porque tiene que ver también con la victoria del pecado y vamos a iniciar este tema abriendo nuestras biblias en el libro a los hebreos en el capítulo 2 hebreos capítulo 2 y vamos a comenzar leyendo allí en el versículo 16 porque ciertamente no socorrió está hablando de Cristo no socorrió a los ángeles no vino a salvar ni a socorrer a los ángeles sino que vino a socorrer a la descendencia de Abraham por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo pues en cuanto el mismo padeció siendo tentado es poderoso para socorrer a todos los que son tentados aquí dice que el vino a socorrer a la descendencia de Abraham no a los ángeles los ángeles nunca pecaron y estamos hablando de los ángeles buenos verdad pero podían pecar y pecaron muchos de ellos y fueron expulsados del cielo pero los ángeles que nunca pecaron no necesitan que se los ayude a vencer el pecado quien necesita que se nos ayude a vencer el pecado los pecadores por eso él tenía que tomar no una naturaleza sin pecado como los ángeles sino una naturaleza como el hombre para poder socorrer al hombre aquí dice era necesario debía debía es algo que tiene que ser así verdad debía ser en todo semejante a sus hermanos para podernos socorrer y luego dice porque él padeció siendo tentado hay muchos que piensan que Jesús al fin y al cabo era Dios y no podía pecar porque si hubiera pecado se hubiera acabado el plan de salvación pero hermanos si Cristo no pudiera haber pecado entonces todo fue una farsa para que lo tentó el diablo si Cristo no podía pecar para que vino no hacerse hombre si de todos modos no había posibilidades de que él peque Cristo fue un hombre real y fue tentado y si fue tentado era porque había la posibilidad de que él ¿qué? pecara ahora ¿pecó Cristo? no pecó ¿y por qué no pecó? porque era Dios por eso no pecó ¿ejerció Cristo algún poder como Dios en esta tierra? no cuando él sanaba ¿lo hacía con el poder que había en él o lo hacía con el poder que venía del Padre? el Señor Jesucristo dijo yo no hago nada de mí mismo todo lo que me da el Padre para hacer eso hago nada hago de mí mismo ni siquiera los milagros que él hizo los hizo por su propio poder es más cuando él se hizo hombre él se despojó de sus atributos divinos vamos a leerlo Filipenses capítulo 2 versículo 5 en adelante haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual existiendo en forma de Dios él era Dios existía en forma de Dios junto a su Padre no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse no dijo yo soy Dios me voy a aferrar al hecho de que yo soy Dios no me voy a rebajar porque soy Dios sino que se despojó a sí mismo que quiere decir despojarse deshacerse cuando uno se despoja de algo lo deja y let it go te lo quitas se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo hecho hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la más vergonzosa que podía ser la muerte de cruz ahora Jesús se despojó a sí mismo vimos en el tema anterior que él se despojó de su omnipresencia Dios es espíritu y porque ese espíritu él puede estar en todas partes como Dios el espíritu no está sujeto a un cuerpo el espíritu puede estar en todas partes como la presencia de Dios está donde quiera la Biblia dice adónde huiré de tu espíritu adónde me esconderé de tu presencia si se hubiera a lo alto allá estás tú si fuera hasta lo profundo de la mar allá estás tú si cruzara en los mares allá estás tú donde quiera está Dios pero Jesús se despojó de eso del hecho de que él era Dios no se aferró a eso sino que se despojó de eso y se hizo hombre tomó un cuerpo se autolimitó para hacerse hombre dejó de ser omnipresente dejó de ser omnisciente ¿se acuerdan lo que él dijo? el día y la hora nadie lo sabe ni aún el hijo del hombre sino sólo mi padre que está en los cielos y uno dice pero si él es Dios como él no sabe cuándo va a venir como hombre él ni siquiera podía percibir lo que Dios percibe en su infinita omnisapiencia porque estaba limitado a aprender como aprende el hombre así que se limitó de su omnipresencia se limitó de su omnisapiencia que cosa tan grande hizo Dios al hacerse hombre la Biblia dice en San Juan capítulo 1 versículo 1 al 3 en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios ¿quién es el verbo? dice el versículo 3 todas las cosas por él fueron hechas sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho el verbo el verbo Gracias.